Me parece muy bueno porque es una forma de integrar los conocimientos que tienen los chicos con otros conocimientos, ampliar sus conocimientos, además de la importancia de la visita a la universidad, de integrar, digamos, escuelas secundarias con universidades, eso está bueno. Tenemos alumnos de séptimo año, lo cual entonces los motiva un poco para seguir sus estudios también. Y bueno, después espero que puedan aplicar lo que aprendan acá. Justamente antes de ayer recibimos el equipo de robótica en el establecimiento, entonces la idea es que lo podamos hacer después allá, que puedan hacer cosas. Si bien hace poquito que han recibido estos materiales, ¿ya han tenido algunas otras experiencias similares de acercamiento a esta temática? Sí han recibido los chicos una capacitación, los alumnos de quinto y sexto han tenido ya una capacitación en la escuela. Yo no participé de eso, pero sé que los chicos estaban involucrados, sí. ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes están participando hoy de este taller? Están los alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo de técnica, somos en total en el grupo 40. Nos decía recién profesora que a partir de recibir estos equipos, estos materiales, piensan seguir profundizando el abordaje de este tema, la realización de talleres. Sí, seguro que sí, de hecho somos de varias asignaturas los que estamos y la idea es que desde cada asignatura se retome y se trabaje en esto.